Bienvenidos. Bienvenidos al lugar de los descarnados. A nuestra casa, a la tierra. ¡A donde habitan los que ya no tienen cuerpo! ¡A donde habitan los que ya no tienen cuerpo! ¡Hemos venido al mundo a abrir nuestra corona! ¡Hemos venido solo a machinarnos! ¡Cerce por un momento la amargura! ¡Aún la amargura! ¡Por un momento! ¡Y sin menos la pena! ¡Y sin menos la pena! Están ausentes, entre la niebla y el olvido, habré de seguir durando, es nuestra casa la tierra, en un mundo de angustia, en un mundo de pena, viviendo estamos. La tierra, en un mundo de angustia, en un mundo de angustia, viviendo estamos. La tierra, en un mundo de angustia, viviendo estamos. La tierra, en un mundo de angustia, viviendo estamos. La tierra, en un mundo de angustia, viviendo estamos. ¡Oh, tú dueño de todo lo que nos rodea! ¡Oh, tú que siempre estás junto a nosotros! ¡Te brindamos homenaje! ¡Nadie es desdichado a tu lado! ¡Oh, tú nos aprecias cual flores, y nosotros nos manchitamos que somos tus amigos. ¡Oh, dador de vida! ¡Tú que vas destruyendo como si fueran esmeraldas! ¡Como si fuéramos un dibujo que poco a poco se va borrando! ¡Vámonos todos juntos al reino de los mué! ¡A dónde iremos! ¿Donde la muerte no existe? ¡Mas por eso viviré llorando. ¡Enderiza tu corazón! ¡Aquí nadie vivirá para siempre! ¡Aún los príncipes a morir vinieron! ¡Hay incineramiento de gente! ¡Que tu corazón se enderece! ¡Aquí nadie, nadie vivirá para siempre! ¡Aquí nadie, nadie vivirá para siempre! ¡También me dicen la Catrina! ¡Para servirle a usted! ¡Para servirle a Dios! ¡Faltaba más! ¡Gracias! 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 En el agua, en la tierra, en el aire que me envuelve, en el incendio mora. Y si a todas partes voy conmigo, el pensamiento, el soplo de tu aliento. No seré muerta en tu vida, agua, fuego, polvo y viento. Pero me alimentas en lo más profundo de tu secreto. Si yo muerde, te doy vida y gozo. Y si sientes mis manos con tanto sufrido, suave. Apenas sensible cuando a la despeciada te sientas. ¡Gracias! Y que tus ojos me vean sin mirar, de tal forma que nada les concierne. Ni tu mirada ni mi rostro, para no sentir goce en tu dolor, y de mí tengas que salir. ¡Gracias! 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 Arránquese, minorías, con la bruja, pa' empezar el gran virtón. ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 Me quería yo tanto y se fue para nunca volver En la cama de las camellas era lo que bailó Alicia, Alicia Marcova Y desde ahí pues ya yo creo que ya comencé como profesional al escogerme una persona como era un bailarín tan conocido y un gran bailarín como era un gran bailarín Cuando estuve en París en el Teatro de Chara Bernard realmente el público no me conocía y que espontáneo fue el aplauso ese aplauso es cuando uno lo recibe con más cariño, con más orientación de que realmente has hecho una carrera en la danza como profesional Cuando tú estás en la escena lo que más quieres es que gustes al público quiero decir interpretando el papel que te dan, que entiendan lo que estás bailando o si es nada más una variación alegre, pues al público le gusta también ¡Gracias! 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 La escuela de danza contemporánea rinde tributo al al maestro Luis Bandiño, 1931-2021. Para mí, ya tarde, voy a tener que bailar. Bailar con él no es la vez pesado abajo, con las clases, el sueco de Guillermo Quisarín. Imagínate, un ser humano que quiere bailar y que de pronto, después de tres, cuatro meses de empezar a estudiar, te digo, oye, te invito a bailar y enviar a ti. Bailar es una actitud, una actitud que te hace ver. Yo sería el mismo ser si estuviera haciendo una actividad científica, profesional, artesanal, universitaria. No sé, sería yo, no sé. Y yo no sé si nací para ser novela, pero me hice. Ay, yo, cuando bailé, yo realmente no sabía qué era. Amén. 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 Todos me dicen en negro llorona, Todos me dicen en negro llorona, Yo soy el puente de 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 llorona, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!